Yo soy Camilo Sesto. El pensamiento nos une a los dos, una palabra y ya te siento, por ti he llorado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. No tengo un alma blanca que esté envejeciendo y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un alambre, yo he nacido para sufrir porque he nacido para ti. Si volviera a nacer, volvería a quererte sin remedio. Si volviera a nacer, volvería a quererte sin remedio. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme un rato o siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos. Acuérdate de mí, soy tu mejor amigo.